Vamos a seguir peleando. La verdad, la verdad, necesitamos la unidad. Necesitamos la unidad de todo el pueblo. Ya cuando vengan las elecciones vamos a volver a pelearnos, ¿sí? Pero ahora vamos a unirnos todos. Gobierno municipal, gobierno del Estado, gobierno federal. La patria es primero. Unidos todos. No confundan la política con la politiquería. Eso tiene también que irse quedando afuera. Ya, chole, como dicen los jóvenes. Si cae mal una autoridad, ahí van a estar cuestionando, cuestionando, cuestionando a la autoridad. Ya no debemos de actuar así. Hay que hacer a un lado esos pleitos. Hay que unirnos. Hay que unirnos. La patria es primero. Se requiere la unidad de todo el pueblo. Cuando hay elecciones, que cada quien agarre su partido. Y ahí sí, está permitido pelearnos. Termina la elección. Se forman los gobiernos. Buscar la unidad. Unos momentos después. Bueno, nos robaron la presidencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.